El Ayuntamiento de Coina ha informado de un cambio en los horarios de pago de la zona azul de estacionamiento regulado. Como ya sucediera, durante la primera ola de la pandemia se ha querido adecuar el abono del aparcamiento a la realidad comercial y de la actividad del municipio y por ello se limitan las horas de pago a las comprendidas entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Ya anteriormente se adaptó el horario hasta las 6 de la tarde y debido al cambio de nivel y de grado del riesgo en el municipio, pues bueno, con la idea de que también se ayude un poco al ciudadano y al comerciante, pues por la tarde va a ser totalmente gratuito y el horario de la zona ahora va a estar de 9 de la mañana a 2 de la tarde, a 14 horas. En cualquier caso, desde la jefatura de la policía local se informa de que estos horarios se van a ir adecuando a las circunstancias que marque la norma competente y se dará cumplida información a los vecinos sobre los cambios que se acometan. Como actualmente tenemos algunas actividades que están suspendidas y otras limitadas en su horario, pues se ha decidido de adaptar el horario y dar esa facilidad. A medida que vaya evolucionando el grado en el que esté el municipio, pues se irá adaptando y se irá informando con la suficiente antelación. ¡Gracias!